¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le dije, bueno, hubiera preferido que entrara en otro lado, pero bueno, ya que está ahí entrando, entremos por algún lado. Y yo le dije, mil personas, quiero llegar en el autovidal, aunque esté chocado, dije yo, me da lo mismo. Porque ese agua se hacía toda raja. No fue tan así. Porque terminamos casando en el salón evento de mi edificio. Estábamos un poco apretados. No llegué en el autovidal. Llegué en este carrito que te cruza cuando está lloviendo. Saludando llegué. No, si no, les voy a mentir más. ¿Para qué les voy a mentir más del matrimonio? Fue súper ordinario. Fue súper ordinario. Yo el recuerdo que tengo es cuando nosotros íbamos saliendo y empezaron a tirar el arroz. Así. Estaban todos los invitados así. Cagados de hambre comiéndose el arroz. Yo dije, no importa. Este hueón en la luna de miel se va a reivindicar. ¿Me van a creer que el hueón me llevó de luna de miel a un camping? ¿Que el hueón cagado pagó con grupón? Pero yo igual me levanto todos los días y digo, gracias Diosito. Gracias Diosito por estar casada. Porque yo les voy a contar que yo antes de casarme pasaba por unos periodos de abstinencia que no se los doy a nadie. Porque una mujer caliente hace pura hueá. Yo una vez iba caminando por la calle. Iba tranquila. Caliente pero tranquila. Y un mendigo me dijo, señorita, ¿me da algo para comer? Yo no lo pensé dos veces. Y ¡pam! Me empeloté. Pero el hueón me miró y me dijo, ¿sabes qué? Yo estaría muy cagado, pero tengo por qué andar comiendo cosas podría. Oye, no me resultaba nada. No me resultaba nada. O sea, manejar caliente es una cosa súper difícil. Uno tiene que achuntarle al cambio, ver los semáforos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está caliente? Que cualquier cosa uno encuentra mina, po. No sé si aparece Julio César, no sé vos, guamino. Cualquier cosa. Yo iba manejando. Iba manejando la otra vez. Concéntrate, chiqui, guana. Concéntrate. Y iba ahí tratando de manejar, tratando de manejar. Y dije, oh, el hueón rico, conchito, oh, el hueón rico. Y que, ah, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Epa! Lo choqué. De caliente lo choqué nomás. Y el hueón se bajó enojado, así. Y yo le dije, espérate. Anota mi teléfono. Y el hueón miró y dijo, ah, no, no fue nada. Y se fue. Cuando digo que no me resultaba nada, no me resultaba nada. Y tengo amigas de mierda, amigas maracas, porque no les puedo decir de otra manera, presentes hoy día aquí, que me dan unos consejos de mierda. Y me decían, chiqui, si vayas a salir con un hueón, no entreguís la flor en la primera cita. Si no me invitaban nunca para la segunda, ¿cuándo voy a tirar yo? Hombres, yo les voy a decir una cosa a ustedes que están aquí. Si ustedes van a invitar a salir a una mujer, ya hablo en nombre de todas, llámenla en las próximas siguientes dos semanas. ¿Qué es lo que dura la depilación? Porque si uno se depiló por delante, por detrás, y eso no termina en sexo, es una tortura en vano. Es como lavar el auto y que llueva. Es una cosa triste. Oye, igual, esto de estar casada, como que trae problemas, la convivencia es difícil. Porque uno antes vivía sola, se enojaba, decía que tanta vez enseguida, no compartía nada, po. Uno hay que compartir todo ahora. El baño, hay que compartirlo, el baño que antes era entero de uno. Y los hombres le ponen color con algunas cosas. Dicen, ¡Ah, me ocupaste la prestobana! ¡Me ocupaste la prestobana! ¡Está llena de pelo! ¡Está llena de pelo! ¿Pero qué quieren encontrar ahí, diamante? ¿Se le guaspa los pelos?